El texto de cantar en español dice Escribir en español es la delicia de las delicias por su riqueza y flexibilidad Pensar en español es la fortuna de las fortunas por su precisión y claridad Cantar en español es el placer de los placeres por su sonoridad y belleza Hablar en español es la maravilla de las maravillas por su libertad y seducción Amar en español Amar en español es el encanto de los encantos por su ternura y expresividad Vociferar en español es el gusto de los gustos por su fuerza y contundencia Secretear en español es el regocijo es el regocijo de los regocijos por su cadencia y delicadeza Orar en español es la bendición de las bendición por su fervor y concisión y concisión Jugar en español es la diversión por su astucia por su astucia y malicia y malicia Mentir en español es el deleite de los deleites por su artificio y esplendor Soñar en español es la felicidad de las felicidades por su ilusión y fantasía Vivir en español es la suerte de las suertes por su variedad e intensidad Morir en español es el deseo de los deseos por la palabra adiós y la palabra gracias gracias aplausos 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 a la palabra a la palabra a la palabra a la palabra Gracias por ver el video.